Hugo de Cucco está en San Espeña, nos está esperando. Hugo, adelante, lo estoy escuchando, adelante cambio. Bueno, aquí estamos Lalo, es el momento musical y realmente muy muy bueno, muy agradable, porque va a tocar el coro de la Uncaus. Lo tenemos aquí detrás, están ubicados, estamos junto a Gonzalo, este coro está tocándose un poquito más de tres años, es un coro de la Universidad, la Uncaus es la Universidad Nacional del Chaco Austral. Bueno, no todos los integrantes de este coro son parte de la Universidad, pero me decía recién el amigo Gonzalo que está abierto a todo el público. El que tenga ganas, ¿no? Así era la historia. Esa es la idea, la idea es que invitar a toda la comunidad de Cucco Espeña y a sus pueblos aledaños también. Tenemos coreutas que son de tres isletas, que es acá cerca, Machagá y Quitilipi, así que, bueno, está hecha la invitación para todos. Bueno, vos hoy sos el director, pero estabas de aquel lado antes. ¿Cómo es estar de este lado del mostrador? ¿Sos más exigente con los chicos, con la gente? No, 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 básicamente seguimos siendo los mismos compañeros, los reto un poco más nada más, pero la verdad que disfrutamos mucho y ellos hacen que el trabajo sea mucho más liviano. Bueno, ¿y cómo es la vida un coro? ¿Ensayan semanalmente, todos los días? ¿Cómo se preparan? Tenemos tres ensayos semanales, se hace por cuerdas, lo que se llama una vez por semana cada voz, digamos, ensayas por separado y un ensayo general que hace con todas las cuerdas. Y han recorrido, bueno, parte del norte de la Argentina, me comentabas, y están tratando de llegar a distintos lugares del país. Sí, sí, tuvimos la oportunidad de estar en Santa Fe, Misiones, bueno, Corrientes también, y ahora próximamente vamos a estar en un encuentro en Corrientes que se va a hacer en Teatro Vera el 29 de septiembre. Bueno, ¿y qué van a interpretar ahora? Ahora vamos a hacer una obrita que tiene tres movimientos, se denomina Tres Castos Andinos, una vidala, una chaya y un huayno también. Bueno, adelante todos ustedes y la gente del coro. Tres Castos Andinos No hay corazón como el mío, ay sí, para olvidar una pena, ay no, puede ser mientras viva yo. No hay corazón que sufre y calla, ay sí, no se encuentra donde quiera y no. Tres Castos Andinos Tres Castos Andinos No hay corazón como el mío, ay sí, no se encuentra donde quiera y no. No hay corazón como el mío, ay no, tuya hay de ser mientras viva yo. Una mañanita y al amanecer, qué lindo es querer ¿Cuántos pagan bien? De los cerros vengo a los valles voy Cantando la chaya, tan alegre estoy Cantando alegre estoy Toma un rabo, toma dos, vamos, viña, vámonos ¡Ay, carnaval! Para el alegrito no te debes ¡Ay, carnaval! Quizás vaya nunca Al año tal vez Toma un rabo, toma dos, vamos, viña, vámonos ¡Vámonos! Toma un rabo, toma dos, vamos, viña, vámonos ¡Vámonos! Ojos negros, sabián, viztú, cócolos cúos no Ojitos consoladores, ¿con quién me consuelo? Ojos negros, sabián, viztú, cócolos cúos no Ojitos consoladores, ¿con quién me consuelo? Me consuelo, todo el rey, que no tengo el destino y el golpe, si vuelvo a besar, muy tarde, regaló, otro que es. A ti te traigo una florcita, tierna de mi chañal, que en el color del olvido y perfume de mi mar, por lo tanto, 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 cuántas fuerzas daré yo a dejarte de amar, cuántas fuerzas daré yo a dejarte de amar. ¿Cómo, Carla? No, dirigiendo todo, me pareció hermoso, y aparte las veía cantar ahí con el viento y todo, la única amplificación eran esos dos micrófonos, vi unos micrófonos ahí. Nada más, sí, estos dos micrófonos que están en los extremos, nada más esos micrófonos y después la voz de los chicos que cantaban y cantaban de forma maravillosa. ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? Muy bien. ¿Es difícil cantar así al aire? Con el viento norte, más. Más todavía. Bueno, nos vamos a ir a Buenos Aires, ¿sí, Carla? ¿Querías preguntarme algo? No, 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 eso, y aparte me llamó la atención ver, no sé, lo que podía ser una nieta, hasta sus abuelas, hay de todas las edades, me pareció hermosísimo lo que acabamos de ver y oír. Les felicito, en serio, para todos. Bueno, este, Gonzalo, vení un segundo, ellos cantan muy bien este tipo de canciones, pero si lo ponés a cantar una canción, no sé, más vulgar, más simple, un feliz cumpleaños, ¿se la van también? Y habría que probarlo. ¿Habría que probarlo? Voy a cumplir un sueño, me voy a subir en el medio. Yo, en sexto grado, en sexto grado yo iba al coro, en la vieja y querida Escuela Nexa de la Plata, pero me echaron por desafinar. No. Me echaron por desafinar, sí, me echaron. Yo lo busqué como intenciones de escaparme del estudio, pero no pude. No pude, ¿y le vamos a cantar un feliz cumple? Mirá, ahí está. Y sí, alguien está cumpliendo años, así que se lo dedicamos desde acá. Sí, a nuestra productora María. La nena, la nena de Gonzalo, la nena de Gonzalo, el director cumple un año. ¿También? Bueno, vamos con el cumpleaños, mirá. Dale. Sí, cumpleaños hoy. Ahí está. Vamos. Que los cumples, feliz. Que los cumples, feliz. Que los cumples, que los cumples, que los cumples, feliz. Qué grande. Feliz cumple, entonces. Feliz cumple para Ana, también para la productora. Huguito, pusiste cara de corista y todo. Ah, sí, para Anita que cumple años, un beso grande. Dale. Un beso grande a Anita desde acá también. Huguito, te vemos en un ratito. Bueno, volvemos en un rato, Carla, tenemos mucho más. Tenemos mucho más, dale, dale. Dale, un besito.